Hola Nico, me acabo de enterar que sos amigo de la cheta de Nordelta, wow adnweb.com.ar ¿me contás de donde viene la amistad? me encanta esa gente, me divierte mucho tener gente amiga de ese estilo así que me tenés que invitar a tomar un tecito, no, un tecito capaz que le cae mal un whiskatchot, le debe quedar peor ¿qué podemos tomar con eso? ¿un champaño? ¿un bebe quico? ¿será? adnweb